En primer lugar, dar las gracias a la Real Academia de Farmacia y al Instituto Tomás Pascual por el patrocinio de estas conferencias sobre trastornos funcionales. Yo realmente voy a ser mucho más breve que el doctor Rey, básicamente porque realmente solo voy a hablar de uno de los aspectos quizás más frecuentes en los trastornos funcionales que son los trastornos funcionales de la parte digestiva alta, que ya he hablado de todos los trastornos funcionales que tienen que ver con el aparato digestivo inferior, especialmente con el intestino y con el colon, y yo voy a hablar de los trastornos funcionales que tienen que ver con el estómago. Entonces, el término dispepsia viene, o su propio nombre indica, de la unión de dos palabras que sean tis, malo, difícil, y pepto, o cero, digerir. Es decir, que realmente quiere decir que realmente supone una mala digestión. Realmente cuando los médicos nos hemos intentado poner de acuerdo en qué es dispepsia, realmente había dos posibilidades. Una es hacer una definición muy amplia en la cual tenía el peligro de que dentro de esto entraba un montón de enfermedades diferentes, de difícil, de diferente etiología, y que realmente suponen un problema a la hora de abordar para dar consejos prácticos sobre el manejo de la patología. Esto es lo que se hizo en conferencias de consenso previas, el doctor Rey ha hablado de las conferencias de Roma, en las cuales distintos tipos de expertos, fundamentalmente dirigido a ensayos clínicos, a definiciones válidas para ensayos clínicos, para probar medicamentos en ensayos clínicos, se reunían para, digamos, acordar en qué suponía una u otra definición. Y de hecho, dispepsia se definía como un dolor o molestia centrado en la parte superior de la toma. Esa es una definición tan poco concreta que dentro de esto entran un gran número de procesos. Hoy, estas conferencias de Roma, en la última del año 2006, como ha dicho el doctor Rey, ha intentado de alguna manera intentar definir un poquito más precisamente qué es esto. Y ha incluido una serie de síntomas que ya no es sólo dolor. Porque teníamos muchos pacientes que realmente decían, no, no es dolor, es molestia, por ejemplo. Este es un término difícil de... Entonces, hemos intentado, o se ha intentado definir un poquito más precisamente. Y se han incluido estos síntomas que son muy importantes y que son los que en la farmacia a ustedes les va a consultar el paciente. El paciente se va a quejar de pesadez posprandial, tengo digestión lenta, tengo digestión pesada, varias horas más tarde después de comer, noto que continúo haciendo la digestión de ese alimento. Va a notar saciedad precoz, con comer muy poco melleno. Va a notar dolor epigástrico, dolor en la parte de abajo, en la punta debajo del esternón. Va a notar ardor epigástrico, me quema el estómago. Esto es importante porque ha habido, en fin, bastante controversia en separarlo de lo que se llama ardor retroesternal, que es más un síntoma de reflujo. La gente que se queja de un ardor en la zona del esternón, habitualmente ese es un síntoma casi definitivo de enfadar por reflujo. Esto es ardor epigástrico, me quema la parte del estómago. De hecho, estos criterios de Roma han intentado incluso definir qué intensidad y qué frecuencia tienen que tener para ser considerados como algo relevante y algo digno de llamarse dispepsia. Tiene que ser, como pone aquí, un dolor o ardor localizado en el hipigastrio, que sea al menos de una intensidad media, que sea al menos de una vez por semana, que sea intermitente, que no sea continuo, que no se generaliza ni se localiza en otras regiones del abdomen o del tora, sino que está situado en el hipigastrio, que no mejora con la defecación ni con el ventoseo, porque entonces estaríamos hablando probablemente de un síndrome intestino irritable, como el doctor Reyes ha comentado, y que no hay ningún otro tipo de criterio de trastorno funcional. El dolor, la gente lo relaciona muy frecuentemente con la ingesta de comida, en unos mejora con la ingesta, en otros empeora con la ingesta, pero siempre hay una relación con los alimentos, y el dolor puede ser quemante. Y esto es lo que se llama el síndrome del dolor hipigástrico, en donde el predominio del síntoma, prínceps, es el dolor. La clasificación etiológica de la dispepsia, como le digo, incluye tres tipos de causas diferentes. El paciente que acude a su farmacia con esa molestia centrada en la parte superior del abdomen, puede tener, puede deberse a una causa clara, identificada. Por ejemplo, que tenga un cáncer de estómago, que tenga una enfermedad por reflujo, que tenga una úlcera gastrodenal. Por otro lado, puede tener algún tipo de anomalía, que tenga honor, que tenga una relación dudosa con ese dolor. Por ejemplo, que tenga una infección por helicobacter pylori, que tenga una duodenitis, que tenga una litiasis biliar, que puede o no tener que ver con ese síntoma. Por otro lado, hay un montón de pacientes que después de un estudio exhaustivo, no somos capaces de encontrar ninguna causa orgánica que justifique estos síntomas. Y esto es lo que constituye el gran grupo de pacientes, y son los que se llaman pacientes con dispepsia funcional. Tienen dispepsia, o bien, tienen dolor, pero no somos capaces en el estudio de encontrar ninguna causa que pueda justificar ese síntoma. De hecho, como les decía, para poder diagnosticar a un paciente de dispepsia funcional, tiene que tener alguno de estos síntomas, que les he comentado, digestiones pesadas, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor epigástrico, y tiene que tener un estudio, básicamente, de endoscopia digestiva y de una analítica general, en el cual realmente no se observe ninguna causa que justifique esos síntomas atribuidos, en este momento, probablemente al estómago. Esto, lo razonable es que el paciente lo tenga durante los últimos tres meses, y tienen que haber comenzado un mínimo de seis meses antes del diagnóstico. Y estos son los criterios. No es una cosa, como ha contado el doctor, aguda, que puede tener otro tipo de significado, sino que esto es un síntoma que el paciente te cuenta claramente que lo tiene desde hace tiempo, que siempre incluso te cuentan que lo tiene hace años, y como digo, que le han estudiado y no han encontrado ninguna razón para ello. Esto es lo que se llama, como digo, dispepsia funcional. La dispepsia funcional de los momentos actuales tiene dos síntomas predominantes. Uno es el dolor y otro es la saciedad precoz o la pesadez por medio, la digestión pesada o el que el paciente se llena rápidamente. El gran grupo de pacientes en el que el síntoma fundamental es la saciedad precoz o la pesadez posplandial es lo que se convierte en el llamado, en los criterios de ROMA3, como el síndrome del distrés posplandial. El paciente de lo que se queja no es de dolor, es de digestión pesada, de saciedad precoz, de hinchazón abdominal. Por el contrario, el paciente que tiene el síndrome del dolor epigástrico, lo que refiere fundamentalmente es dolor en la boca del estómago, dolor en la parte epigástrica, a pesar de que pueda tener también saciedad precoz. Esto es importante porque, ya lo ha contado antes el doctor Rey, pero muchos de estos trastornos funcionales se solapan. La frecuencia de síndrome de intestino irritable en pacientes con disfresión funcional es mucho más alta y la prevalencia o la frecuencia de disfresión funcional en pacientes con colon irritable también es muy frecuente. Es decir, que en muchas ocasiones coexisten estos síntomas del tracto digestivo inferior y del tracto digestivo superior. Esto es muy importante porque no voy a repetir todas las recomendaciones que ha hecho el doctor sobre el tema alimentario y demás que se mezclan en este tipo de trastornos funcionales. ¿Por qué es importante la disfresión funcional? Pues porque lo que ha comentado el doctor Rey. Existen numerosos estudios en la literatura, este es probablemente un resumen de muchas series de pacientes, fíjense, a series de hasta 7.000 pacientes, en los cuales existe una frecuencia media de hasta el 32% de la población que sufre estos síntomas, digamos, en algún momento de su vida. Probablemente cuanto más estricta se haga la definición, ese porcentaje, como ha comentado el doctor, baja a unas cifras del 10, del 15%, que sufren de manera crónica y con, insisto, con unas definiciones más estrictas a la disfresión. Pero en cualquier caso, seguro que es un medio frecuente o un motivo frecuente de consulta en cualquier agente de salud, incluido en las farmacias. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues la primera cosa que tenemos que reconocer los médicos es que no sabemos por qué ocurre. Se han hecho numerosísimos estudios intentando buscar qué teoría puede explicar que un paciente tenga estos problemas funcionales a nivel gástrico. Obviamente, como ha comentado el doctor previamente, una de las teorías más importantes es que los pacientes que tenían este trastorno tenían alguna alteración en los movimientos del estómago, en lo que llamamos la motilidad gastrointestinal. Para esto, se han hecho estudios en los cuales se coloca, como en esta diapositiva muestro, una sonda en el estómago, en el duodeno del paciente, de tal manera que en esos diferentes puntos que hay ahí situados, se toman presiones y se ve como los movimientos peristálticos del estómago, de mezcla, movimientos de impulsión hacia el duodeno, pues se comparan estos pacientes. Como ven en esta diapositiva, cuando se compara el grupo de pacientes que tienen dispepsia funcional en la parte izquierda del cuadro con voluntarios sanos, vean ustedes que el índice de motilidad en algunos pacientes es claramente más bajo, cosa que no ocurre en los voluntarios sanos. Por lo tanto, como ven aquí, solo este grupo de pacientes, hay un subgrupo de estos pacientes que tienen un problema de motilidad. Pero hay otros que no. Ya ven que la mayor parte de los pacientes tienen una motilidad normal. O sea que algunos de los pacientes con dispepsia funcional pueden tener un trastorno de los movimientos gástricos, que no se mueve adecuadamente. De hecho, una de las cosas que se ha medido es cómo se vacía el estómago de comida. Esto se hace de tal manera que se le da al paciente unos alimentos marcados isotópicamente y se ve cuánto tarda el paciente en vaciar esos alimentos del estómago. Como ven, en los diferentes estudios se ha observado, estos son diferentes trabajos que han evaluado el vaciamiento gástrico, y se ve cómo aproximadamente un 25 o un 30% de los pacientes estudiados tienen trastornos de vaciamiento gástrico. Hay un 75% que no, pero hay un grupo de pacientes que realmente esos síntomas de pesadez, de digestión lenta, podrían explicarse porque la comida no se vacía adecuadamente. Es verdad que permanece más tiempo el normal en el estómago. Otra de las teorías que había era pensar que había pacientes que lo que tenían era una hipersensibilidad. Es decir, que con la misma distensión del estómago, con los mismos movimientos, el paciente tenía más dolor. Y esto se medía mediante el hinchazón de un balón en el estómago y la, digamos, estudio sintomático de los pacientes. Y esto, como ven, se hizo en pacientes sanos, voluntarios sanos, perdón, no en pacientes sanos, en voluntarios sanos, en verde, y se comparó con los pacientes con disfresa funcional. Y hinchando el mismo balón, como ven, sobre todo cuando el balón se hinchaba a una presión importante, el paciente refería, tenía un perfil, una puntuación en el dolor, claramente superior en pacientes con disfresa funcional que en voluntarios sanos. O sea, que estos pacientes tienen, además, una especial sensibilidad a cualquier estímulo gástrico. En este caso, por ejemplo, la distensión. O sea, que probablemente tienen también un trastorno de percepción. Tienen una alteración en la percepción del dolor. No solo es que se mueva lentamente, sino que el paciente, cuando tiene una distensión del estómago, el dolor que siente es claramente superior al del voluntario sano. De hecho, otra de las teorías que había era si tendría algún tipo de sensibilidad a la toma de grasas. Porque muchos de los pacientes referían que especialmente se desarrollaban los síntomas cuando el paciente ingería grasas. Y de hecho, lo que se hacía es lo mismo. Un cuestionario de percepción tras una bomba de infusión de lípidos. Y de nuevo, se ve en esta diapositiva cómo los pacientes que tenían y eran dispépticos en color naranja en comparación con los sanos, que eran voluntarios sanos, que eran en verde, tenían un nivel de percepción mucho mayor de la distensión y de la náusea que los pacientes que tenían voluntarios sanos. De tal manera que parecía que los síntomas que se producían por la toma de grasas eran también superiores, no solo por la hinchazón del valor, sino por la distensión de grasas a los que se producían en voluntarios sanos. Estas alteraciones motoras podían incluso estar restringidas en la parte del fundus gástrico. En la parte del fundus gástrico es esta parte de aquí del estómago, que es la parte que está más cerca de la unión esofagogástrica. Como no sé si lo saben, pero habitualmente, cuando nosotros ingerimos alimento, el alimento básicamente, una vez que llega al estómago, el estómago lo acomoda inicialmente en el fundus gástrico. Es una especie de reservorio. A partir de ahí se van a producir los elementos de mezcla y digestión para convertir estos alimentos que comemos en los principios inmediatos que van a ser absorbidos a nivel de intestino gástrico. Bueno, pues se ha visto que en pacientes con dispepsia funcional estos alimentos, digamos, se sitúan por gravedad en la parte final del estómago. De tal manera que existe este trastorno en este fenómeno que se llama acomodación gástrica. De hecho, también, como digo, lo que se ha intentado medir es la presencia de este hinchado al balón como realmente con la ingesta se producen unas alteraciones en la presión gástrica. Fíjense cómo los pacientes en esta diapositiva, voluntarios sanos, tienen una distribución en cuanto a la acomodación gástrica diferente a los pacientes con dispepsia funcional. Es decir, que hay pacientes, sobre todo en esta parte aquí en la diapositiva, pacientes con dispepsia que sufren, que tienen alterado este proceso de acomodación. Fíjense que hemos hablado ya de varios diferentes tipos de mecanismos que puede ser hipersensibilidad de distensión, vaciamiento gástrico de lentecido, acomodación alterada o nada, porque hay veces que hay pacientes que se hacen entre otros estudios y a pesar de tener dispepsia no tienen ningún mecanismo. Y estas situaciones están solapadas. Pueden coincidir en pacientes o no. De tal manera que probablemente en este término vago de dispepsia funcional se incluyen diferentes tipos de pacientes que tienen diferentes mecanismos para producir un síntoma parecido. Algunos son pacientes que tienen hipersensibilidad, algunos son pacientes que tienen vaciamiento gástrico alterado, algunos son pacientes con acomodación gástrica. Y esto es importante porque a la hora de pautar un tratamiento los médicos vamos a tener muy en cuenta cuál es el síntoma predominante. Ya les adelanto que los pacientes que tengan saciedad precoz o tengan pesadez posprandial pensaremos que tienen digestiones lentas, que tienen un trastorno de la motilidad y debemos dar fármacos que vayan dirigidos hacia el aumento de la motilidad. Por el contrario, pacientes que tienen dolor epigástrico pueden ser pacientes que tengan más relación con la secreción de ácido, con la sensibilidad, intentaremos dar drogas que vayan dirigidas a ese síntoma fundamental. Los pacientes que tienen dispepsia tienen un número de síntomas que en la mayor parte de las ocasiones no solo es uno. Fíjense que les he hablado de cuatro pero hay muchos más. Yo les voy a mostrar un estudio que hicimos en un estudio nacional que fue publicado en el año 2008 y que realmente intentó comparar el impacto que tenían estos trastornos funcionales digestivos en la calidad de vida de los pacientes. Y para eso se comparó con enfermedades que todo el mundo conocía como enfermedades importantes. Fíjense que este estudio incluyó 2.900 pacientes que fundamentalmente fueron captados en trastornos funcionales digestivos a nivel de todo el país. Buscaron pacientes que tuvieran cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad crónica por hepatitis C y colitis lucerosa y pacientes con trastorno funcionales digestivos que fueron 1.900 pacientes. Fíjense que todas estas enfermedades son enfermedades en las que la población está alerta de que son enfermedades graves e importantes. Lo que hicimos fue, entre otras muchas cosas, aplicar un cuestionario de calidad de vida y ver cómo esta enfermedad impactaba en la calidad de vida de los pacientes y comparar las distintas enfermedades. Esto fue realmente el esquema de dispepsia. La mayor parte de los pacientes tenían dispepsia que entonces se llamaba pseudomotora, o sea, dispepsia por trastornos de la motilidad y un 30%. Pero fíjense la gravedad, el índice de gravedad de los síntomas que tenían los pacientes de estos 1.900 pacientes. Fíjense que el índice de gravedad se calcula por una multiplicación entre la frecuencia y la gravedad del síntoma, en la severidad, la intensidad del síntoma. Fíjense que los pacientes se podían quejar de flatulencia, meteorismo, aerofagia, distensión, estreñimiento, diarrea, saciedad, dolor, náuseas, vómitos. Fíjense cómo especialmente la distensión abdominal y el estreñimiento eran los síntomas que calculando la frecuencia y la severidad los pacientes sentían como más importantes. Pero también había síntomas como las náuseas, los vómitos, la regurgitación que tenían que ver con el trastorno digestivo alto. Esta escala, que es una escala validada, se llama la escala SF12, que vale para múltiples enfermedades, tiene un componente mental y un componente físico. Una serie de preguntas que evalúan el impacto sobre el componente mental y un impacto sobre el componente físico. Fíjense cómo los trastornos funcionales que están en parras azules en comparación con la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica, pues tenían en muchos de estos casos un impacto en la calidad de vida más importante que estas enfermedades como hipertensión o como diabetes. Es decir, que el tener un trastorno funcional le suponía al paciente una pérdida en calidad de vida, en este caso en la esfera psíquica, mayor que la de tener una diabetes o una hipertensión. Cuando se evaluó el componente físico, se observó que aunque esta enfermedad obviamente tenía un menor impacto que una cardiopatía isquémica, que un infarto, tenía un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes similar a enfermedades como hepatitis C o colitis ulcerosa, que siempre han sido consideradas por la población como enfermedades más importantes. O sea que probablemente la relevancia del trastorno está más en el impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes que en la propia gravedad del cuadro. Pero, en definitiva, todos los pacientes que tienen este tipo de trastorno funcionales parece que están influidos de manera. Por lo tanto, las conclusiones de estudio fue que había un perfil de población afectada, de hecho se vio que había más mujeres de mediana edad con mucha patología concomitante, lo ha comentado el doctor Rey, que tenían una calidad de vida disminuida comparada con la población general, o sea que era una enfermedad importante en cuanto a que esto ocurría, que tenía una afectación del componente físico similar a otras enfermedades consideradas como más importantes, como hepatitis, teocolitis y ulcerosa, y que, bueno, tenía un solapamiento frecuente y se mezclaban los pacientes con colon irritable, con dispepsia, etc. ¿Cuál debe ser la orientación que un farmacéutico puede realizar ante un paciente con dispepsia? Yo creo que lo ha contado muy bien el doctor Rey, no voy a insistir más en el tema, sobre la importancia del farmacéutico como agente de salud en estos pacientes que son tan frecuentes en la población general y que muchas veces el primer foco de atención sanitaria es el farmacéutico. Es muy importante, por lo tanto, en una diapositiva de la conclusión que hacía el doctor Rey, en la cual se hablaba de la importancia de detección del problema, de la elaboración de una separación de lo que es una cosa banal a lo que puede requerir una atención médica y el consejo del farmacéutico inicialmente dietético, pero sobre todo de detectar síntomas de alarma para enviar al paciente a ser estudiado por el médico. Fíjese cómo orientamos nosotros el tratamiento de la dispepsia funcional. Una de las teorías patogénicas de causa que no he comentado son las alteraciones psicológicas. He estudiado de manera clara que los pacientes con dispepsia funcional tienen una tasa de depresión y de ansiedad claramente superior a la población general. Es decir, que en parte esta relación directa que hay entre la mente y el aparato digestivo muchas veces es el síntoma por el cual presentan los pacientes su trastorno ansioso-depresivo es precisamente la presencia de un dolor epigástrico, de unas molestias digestivas en la parte superior del abdomen. Es muy clásica la relación entre el estrés y el aparato digestivo en forma de náuseas, de vómitos, de dolor y realmente, insisto, en estos pacientes es necesario detectarlos porque ahí la orientación va a ser de un tratamiento psicológico. Hace poco tiempo asistimos a una presentación que hizo una psicóloga de la clínica Tecnon sobre la presencia de trastornos psicológicos asociados a disfresión funcional y a trastornos funcionales digestivos. Incluso encontraba un porcentaje de pacientes que habían sufrido abuso sexual en la infancia y realmente la causa fundamental por la cual se manifestaba y se ponía en manifiesto de un trastorno psicológico era precisamente la presencia de un trastorno funcional digestivo. O sea que esto sí que es muy importante el DETAR. Todos los médicos que vemos este tipo de trastornos sabemos que debajo de ese trastorno o acompañando ese trastorno hay problemas de depresión y ansiedad que hay que curar para que el paciente lo necesite. Otro aspecto fundamental en esto es que en esto yo creo que tenemos casi todos los médicos mucha experiencia es que estos pacientes hay que darles la importancia que tienen porque la sensación es que cuando estos pacientes se estudian y el médico dice que no tiene usted nada el paciente se desespera porque lógicamente él siente unos síntomas que son muy incapacitantes que son muy invalidantes pero sin embargo lo que recibe es que usted no tiene nada. Y esto realmente por lo menos a nivel de especialista la mayor parte de estos pacientes nosotros en fin les estudiamos detenidamente porque muchas veces el que tú estudies al paciente y le expliques esto que estamos hablando ahora el que no tenga nada en las pruebas no quiere decir que no tenga ninguna enfermedad quiere decir que hay unas enfermedades que se llaman trastornos funcionales se llama dispepsia el paciente sale reconfortado y muchas veces es el mejor tratamiento que tiene el sentirse que no corresponde a ninguna enfermedad importante y que es normal que pueda parte de estos síntomas de la ausencia de esta enfermedad por lo tanto aquí hemos puesto la mayor parte de los factores que pueden influir trastornos psiquiátricos hipersensibilidad alteraciones perdón alteraciones de secreción ácida gástrica alteraciones de amotilidad y en relación con esto vamos a tener distintos tipos de fármacos que realmente bueno pues pueden ser válidos para esto voy a detallar solo algunos de los fármacos que verán ustedes que a sus pacientes les prescriben y por qué se hace quizás el grupo más prescrito aquí es el de los inibes de la onda de protones homosomeprazol y derivados ya se ha convertido prácticamente en un fármaco que se utiliza sin receta ya saben que en Estados Unidos ya existe una dosis de 10 miligramos que se vende en partes de las gasolineras y digamos la ranitidina o los demás fármacos antisecretos y esto se ha visto que en pacientes cuyo síntoma principal es el dolor en este grupo que llamamos síndrome del dolor epigástrico el homoprazol y derivados produce un alivio no nos explicamos muy bien cuál es la teoría por la cual la secreción ácida puede de alguna manera influir probablemente sea por una hipersensibilidad a la secreción gástrica porque muchos de los pacientes no tienen un aumento de la secreción pero sí sabemos que en los estudios que se ha hecho cuando se utiliza homoprazol pues realmente el paciente sobre todo aquellos que tienen dolor epigástrico aquellos que tienen reflujo asociado pues realmente el paciente responde de manera muy importante o sea que este será uno de los fármacos que fácilmente verán a sus pacientes que tienen que tomar claro hemos dicho que un montón de pacientes pensamos que detrás de todo el trastorno funcional está una alteración de los movimientos entonces aquí lo que sería razonable más que dar homoprazol sería dar fármacos que intentaran influir sobre todo este tipo de trastornos de la motilidad y de hecho existen numerosos fármacos que son los fármacos procinéticos que favorecen el movimiento estos fármacos básicamente lo que hacen es aumentar la velocidad de transmisión a través de los nervios que inervan la pared gástrica o la pared intestinal lo que hacen es de alguna manera hacer que potenciar la señal para que en este caso a través de los nervios se produzca un impulso una contracción de las células de las capas musculares que son las que contraen el aparato digestivo y por tanto que esos movimientos sean más vigorosos más controlados más sincrónicos y que mejoren en un paciente que está enfermo y esto como digo se hace a través de los fármacos procinéticos los fármacos procinéticos ha habido numerosísimos estudios y dado que en estos pacientes ha sido difícil demostrar su eficacia pero como ven en un metanálisis que es digamos la suma de diferentes estudios se ha observado aquí lo ven en esta parte de la diapositiva que realmente cuando se compara con placebo la mayor parte de los pacientes con dispepsia funcional mejoran claramente cuando se admista procinéticos o sea que son el segundo grupo farmacológico más útil en esto hay un montón de fármacos procinéticos importantes quizás los dos grupos más importantes son los antagonistas dopaminérgicos que son la metocorporamida el famoso primperán la domperidona la crevoprida la levosulpirida son fármacos que están ahora mismo en el mercado y de los serotoninérgicos fundamentalmente la cinitaprida es probablemente la que está ahora más en el mercado que es el idine es el nombre comercial más importante ¿qué hacen los antidopaminérgicos? el primperán actúan a nivel de la dopamina que es una sustancia que enlentece o inhibe los movimientos bloquean la dopamina bloquean el bloqueo de tal manera que al final la transmisión a través de los nervios es más rápida ¿qué hacen los fármacos serotoninérgicos? el cidine precisamente ser un agonista en la secreción fundamentalmente de acetilcolina y por lo tanto favorecer igualmente de otra manera el impulso nervioso y que esas terminaciones nerviosas que inervan el estómago se contraigan insisto más potentemente y más controladamente los datos que hay en la literatura médica sobre el uso de procinéticos y dispepsia son de pequeños grupos de pacientes no hay una evidencia científica muy clara y esto va en contra de estos medicamentos pero como ven en los que hay teniendo en cuenta que los síntomas basales están en verde como ven cuando se administra tanto metocoplamida como cinitaprida dos procinéticos diferentes vean ustedes que en síntomas como la plenitud la pirastralgia las náuseas los vómitos mejoran de manera relevante es decir que son fármacos que son también eficaces con escaso número de efectos secundarios y que a veces solo en combinación con omeprazol son el tratamiento que verán en sus pacientes que prescribimos nosotros en estos pacientes no hay muchas más posibilidades que hacer a veces un ensayo de prueba y error una vez que tú has estudiado al paciente le tienes diagnosticado completamente probablemente la única manera de saber cómo responde es asociándoles según los síntomas y niveles de la humo de protones o procinéticos y hacerlo de una manera combinada y ver al cabo de un tiempo cómo ha respondido el paciente ya saben que el helicobacter pylori ha sido probablemente una de las de los hallazgos más importantes que ha habido en el campo del aparato digestivo ha sido objeto premio Nobel hace no muchos años porque realmente ha convertido sobre todo la úlcera gastrodenal en una enfermedad infecciosa hace mucho tiempo cuando el doctor Rey y yo éramos residentes en el hospital una de las cirugías más frecuentes que había era la cirugía por úlcera refractaria en urgencias se diagnosticaban muchos pacientes con úlcera gastrodenal que había que operar de úlcera esto prácticamente en nuestros hospitales ha desaparecido completamente gracias a la curación del helicobacter pylori pensando en que valía para todo pues también se pensó si estos pacientes con disfepsia no podrían tener también alguna relación con helicobacter y de hecho si publicaron en el mismo número del New England dos estudios sobre la erradicación de helicobacter uno que decía que los pacientes con helicobacter mejoraban si se les erradicaba y tenían disfepsia y otro que decía que a pesar de erradicarse no mejora sigue siendo una controversia yo les diré que desde el punto de vista práctico es verdad que hay algunos pacientes que tienen disfepsia que cuando les erradicamos el helicobacter mejora sobre todo aquellos pacientes que tienen dolor pero la mayor parte de los pacientes no por lo tanto no debe ser una recomendación no es causa no debe ser motivo de erradicación seguro de su paciente que es lo que hacemos de manera práctica habitualmente tratarle al paciente sintomáticamente con IEP y con procinéticos y en los pacientes que no responden con una medida un poco no de desesperación pero si de huida hacia adelante en algunos casos que el paciente tiene una infección por helicobacter pilari positivo lo digo porque hay mucha gente que tiene la idea de que ir a la farmacia a preguntarles si el tener una molestia en el estómago es suficiente causa para intentar tomar un tratamiento antibiótico y erradicación y esto a día de hoy no hay suficiente evidencia científica para decirlo así ¿qué otras terapias se están dando en estos pacientes? bueno pues como les decía hay terapias que están dirigidas directamente a los problemas que hemos contado previamente hay medicaciones como el sumatriptan medicaciones los triptanes que se utilizan para las jaquecas y las migrañas que han demostrado que mejoran la acomodación gástrica en pacientes con disprese funcional estos son tratamientos absolutamente experimentales la mayor parte de nosotros no los prescribimos nunca son básicamente estudios que se han publicado hace años y realmente no ha cuajado pero vean ustedes como en estos pacientes que tienen alteración el sumatriptan suponía una ventaja clara con respecto a los pacientes que no lo recibían una medicación muy frecuentemente utilizada son los antidepresivos porque los antidepresivos curiosamente además de aliviar la depresión y la ansiedad que tienen estos pacientes en muchos casos como en esta diapositiva también tienen un efecto sobre la acomodación gástrica de tal manera que nosotros siempre insistimos mucho en detectar problemas de ansiedad y depresión porque de verdad que tratando esos problemas mejora al paciente de sus síntomas digestivos en muchos casos de manera muy relevante la mitriptilina que es un antidepresivo efectivamente como ven también ha conseguido aminorar los síntomas de dispepsia así que yo el mensaje que aquí les mandaría es que teniendo en cuenta que la oficina de farmacia puede ser un sitio donde los pacientes consulten con este tipo de dispepsias como les ha dicho el doctor de intentar identificar aquel paciente que tiene que ir al médico que tiene algún síntoma de alarma darle algún consejo dietético razonable como los que ha comentado él en cuanto a alimentos en cuanto a lácteos y demás y por último intentar detectar sobre todo si este tipo de trastornos funcionales puede asociarse a algún tipo de trastorno psicológico que es muy frecuente en esta población y que realmente simplemente tratando este trastorno psicológico mejoran de sus síntomas digestivos por lo tanto y para terminar les diré que la dispepsia funcional tiene una gran prevalencia en la población general supone un problema importante cuanto a frecuencia de asistencia probablemente para un especialista digestivo es la causa más frecuente de consulta es además un problema importante en coste económico la mayor parte de los fármacos que se prescriben en estas indicaciones realmente supone en la factura farmacéutica un gasto importante es obligatorio y necesario descartar la presencia de enfermedades orgánicas en estos pacientes porque tiene un efecto terapéutico en nuestros pacientes el paciente que muchas veces está preocupado por un síntoma digestivo cuando se le estudia se le dice que no tiene nada realmente mejora simplemente con el estudio hemos visto que afecta de manera relevante a la calidad de vida hay muchos médicos sobre todo hemos sufrido durante mucho tiempo médicos de primaria que han minusvalorado este tipo de síntomas y han pensado que el paciente no estaba tenía un trastorno psiquiátrico asociado que es posible que lo tuviera pero que realmente como digo estos síntomas afectan de manera a la calidad de vida de nuestros pacientes que el tratamiento farmacológico debe ser guiado por los síntomas y que los dos tratamientos que han demostrado su eficacia son los IVP y los protiéticos yo fíjense que voy a terminar diciendo que realmente este tipo de presentaciones valen sobre todo para los médicos de primaria para que cuando se plantea esta situación de que el paciente se queja de que me duele el estómago o que el médico le decimos que no tiene usted nada no sea esta situación de que el médico piensa este tío es un pesado y el paciente este médico no me quiere ayudar que es un poco la percepción que se han llevado muchos de los pacientes simplemente por la transmisión de que no tiene remeterla muchas gracias por su atención